Si las olas rompen y te agobia tu pesar Él te está esperando allí y su mano tendrá Él te va a levantar, junto a ti Él estará, con su luz te alumbrará Hola, soy la hermana Cañar y soy una misionera aquí en California, en Oakland, en los Estados Unidos Y la verdad es que el decidir servir una misión ha sido una de las mejores decisiones en toda mi vida Y a veces la misión puede ser un poco difícil, pero puedo decir con sinceridad que nunca he estado más feliz como lo estoy ahora Y solo les quiero exhortar y les quiero invitar a todos ustedes a que puedan participar de todas esas actividades de jóvenes Porque realmente todas esas actividades me han ayudado mucho a mí, me ayudaron mucho a mí Y el poder participar en el seminario y tener la oportunidad de ser parte de la música en el Caribe Fue algo que realmente estoy tan tan agradecida de poder ser parte de eso Y fue lo que me ayudó mucho también a tomar la decisión de servir a los hijos de Dios y servir a mi Salvador Jesucristo Y solo les quiero invitar también a que puedan servir una misión Si lo están pensando, solo que sigan con mucho ánimo y que sigan teniendo ese deseo Y si no lo han pensado todavía, les quiero invitar a que lo hagan, que lo puedan analizar Porque realmente solo tenemos este tiempo para hacerlo Y es un tiempo único y tan especial La misión me ha ayudado mucho y he aprendido tantas cosas que sé que no solo me van a ayudar aquí para mi misión Sino también para el resto de mi vida Y quiero que ustedes también puedan experimentar esos cambios y ese gran gozo que solo una misión puede traerles Y bueno, solo les quiero decir también que les amo mucho Bye